100 metros libres y así para que puedan llevarse más premios o hacer cualquier tipo de competición así que después de la maratón los que todavía aguanten correr todavía van a ver más y los que no han ganado nada van a tener todavía oportunidad de ganar así que así que vamos a crear la categoría de niños hay alguien que mandó creo yo 100 dólares más para premios así que lo vamos a incluir entre niños de la siguiente manera para el primer lugar de los niños se va a llevar nada más y nada menos que son 10 kilómetros levanten la mano de ustedes niños y creen que van a aguantar los 10 kilómetros yo no quiero los niños de españa este son 10 kilómetros de aguas y aguantar los 10 kilómetros 5 lo que dice el gordomelo que los que tienen su numerito que están registrados por favor llévenlo en una parte visible por ejemplo se lo llevan en el show y anda una camisa larga en etapa el número traten de meterse la camisa por dentro en otro lugar si andan sin camisa como chuga porque viene por primer lugar viene mostrando los músculos igual se lo pueden trabar como arito en la oreja cada vuelta hay dos controladores para hombre y dos controladores para mujer eso quiere decir que cuando vayan pasando por acá donde donde inicio va a ser el final de cada vuelta hasta acá en dos kilómetros entonces cuando ustedes pasen por acá de nuevo es opcional vamos a tener por allá donde están las señoras ellos y el señor allá ellos van a estar dando las venidas y en la polla va a ser que no caiga vaya entonces aquí va a estar el centro de rehidratación eso quiere decir que cada dos kilómetros ustedes se van a encontrar con un punto de rehidratación que es el mismo lugar el mismo puesto en el recorrido de dos kilómetros también hay centros de rehidratación que son las secas que pasan ahí así que si usted quiere pasar detenerse y en el caso de agua lo puede hacer perfectamente el agua es bebible solo que unos tucos se bañan ahí en el río pero si el agua ahí le puede servir por alguna emergencia vaya entonces entonces van a estar aquí las bebidas cuando pasen van a pasar pendiente de dos cosas que el controlador el controlador vea el número visible si es posible con una manita así lo levanta para que allá las muchachas que es Fátima y Blanquita van a estar anotando los de las chicas así que si es posible con orgullo que ya dieron la primera vuelta porque ellos van a llevar el control la primera vuelta le van a poner un chequecito luego la segunda vuelta otro chequecito y así y también van a tener un cronómetro el cronómetro va a servir para que al final a las 5 vueltas se les va a poner el tiempo cuánto tiempo hizo en total por los 10 kilómetros así que si usted le gusta ya van a tener bebidas van a tener gator van a tener gracias a Vincola también van a tener a Spoy que son una bebida bien rica rehidratante así que ¡HASHTAG TODOS SOMOS VINCOLA! ¡HASHTAG TODOS SOMOS VINCOLA! ¡HASHTAG TODOS SOMOS VINCOLA! ¡Gracias a ellos que nos han patrocinado también! ¡Contexto, por favor! nos han patrocinado ¡AH! ¡HASHTAG TODOS SOMOS ANGIE! 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 el que gane de ustedes gracias a ana roque que ella mandó para lo que nosotros lo quisiera así que lo de ana roca vamos a utilizar para premios 100 dólares gracias a roca roque no va a correr la niña no va a correr la niña para el premio los niños que logren dar las cinco vueltas en primer lugar que va a llegar a 50 dólares el segundo se va a llevar 25 50 y primero segundo lugar 30 y 20 30 y 20 ok primer lugar niños 50 segundo lugar 30 y tercer lugar 20 hombres y mujeres en primer lugar 150 hombre mujer segundo lugar 100 dólares y hombre y mujer tercer lugar 50 dólares nada más y nada menos que el chile mexicano una porra para el chile 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 mexicano que quedó lo compraron para acá, para Chile Americano ¡No! ¡Ah, ok! ¡Tico! Yo esperaba que ver Kiko, ya ¡Vaya! Entonces, eh... ¡Vamos con... ¡Hashtag Todos Somos Chile Americano! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Hashtag Todos Somos... ¡Chile Americano! Ok, gracias a Chile Americano que él envió los 600 dólares para estos premios de la competición, y aparte de eso, esta idea fue de también de elaborar o de llevar a cabo la segunda Maratón 10K El Salvador 4K. Así que muchas gracias Chile Americano, un gran aplauso por favor para él porque él dijo, yo quiero promover el deporte entre la plaga y por favor inviten a toda la gente que quiera llegar para que puedan participar también. También vino el mexicano presente, representado. ¡Ah, es cierto! También vino el mexicano que va a competir, está compitiendo, ¿por dónde está el mexicano? Allá está con todo el mexicano porque él viene dispuesto a llevarse el primer lugar gracias a Chile Americano. ¡A mí Lulo me convence! ¡Lulo cómo anda! ¡Bien guapo! Ok, ahora estamos listos y es muy importante seguir la ruta trazada, no desviarse por ningún camino porque va a estar tomado en cuenta. Ahí tienen un cuadrito ellos para poner observaciones por si alguien por si alguien por si alguien pues ahí se pasa de listo y se agarra un antajo ya cuando conozcan el camino. ¡Ajá! De ahora en adelante pues ahí van a ir los tal vez los del 4K adelante como los que corren más rápido, Julio, Gilo, digo, el Diablo, Gilo, el Chelito... ¡Julio! ¡Qué buen paro en eso, sobrino! ¡Ay no! La Heidi levantando la mano a ellos que en medio va a ir con el ahí y estoy echando de estallazo. La Angie dice... No, ahí va a estar la Norma, la Bessi, la Camila que fueron un poquito rápido. Así que... Bueno, pero todos van a andar los hombres adelante. Así que... ¡Formación, por favor! ¡Formación! Niño, ustedes salgan atrás porque no voy a hacer que los hombres grandes se los pasen llevando. Así que todos modos ustedes tienen su categoría aparte. Pueden salir atrás o pueden salir en medio. Este... Ah, ok. ¡Y yo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, mejor aquí voy a dejar la paja. Voy a dejar la paja. Voy a dejar la paja. Ayer le voy a decir que me aburre. No quiero correr, güey. ¿Qué es eso, chula? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Qué! ¡Vamos a ganar! ¡Yú! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Sí, Angie! ¡Vamos, ahorita! ¡Vamos, Angie! ¿Segura? ¡Vamos, amiga! ¡Ay, qué bonito! Pero yo que soy tu hija no me abreza para ese bastante. ¿Vas a correr? antes que nada bueno chile mexicano que mandó los 600 dólares roque 100 dólares roberto se espera que también nos invitó a paja y después de correr ahí pan dulce anoche ya nos dimos una comidita y de una cena de pan dulce tenemos también a carlos díaz rivera que envió 50 dólares blanca verdugo que mandó 300 dólares wilmer 150 150 y dublas 100 dólares para premios entonces tenemos al chile mexicano en blanca verduga y wilmer así que lo demás lo vamos a destruir con otro tipo de deporte para comida también mandó blanca verdugo roberto de pepe no el pan de roberto carlos ribera dula y ana roque ok y también nos invitaron también blanca verdugo para bebidas así que las pupusas que ven al final las pupusas que ven al final esas son patrocinadas también por los auditores así que ahí pueden ir a pedir unas dos pupusitas para el desayuno los que no van a competir y los que van a competir después de la competición por ahí van y piden a ver que se puede eliminar mi nombre ahí así que gracias y un gran aplauso para todos los que han patrocinado aplauden ok entonces el dinero de los premios va a ser completamente en efectivo así que también tenemos a parte de ah sí ahí estamos sí